Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia de Autohistores de México ADF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 16 de mayo de 2018. Los Proverbios de Salomón es lo que estamos estudiando, sabiduría práctica para ser feliz. Y recuerden que estamos en una serie dentro del tema del año que es Proverbios, pero una serie de este mes que se llama La Sabiduría de Formar una Familia. Está basado en Proverbios 15, versículos 22 al 23. Abordemos dos proverbios que nos hablan de valores universales y apliquémoslos a la vivencia de nuestra familia. Leamos los versículos y hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Versículo 22 dice así, La idea que nos viene a la mente puede fracasar si no las compartimos con otros y recibimos sus consejos al respecto. Cuando muchos expertos en la materia nos dan consejos, las ideas se fortalecen. Esa sería la paráfrasis. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Paráfrasis. Hablar es un arte que si se hace bien nos produce alegría. Una comunicación verbal precisa y adecuada es un asunto excelente. Hasta ahí la paráfrasis de estos dos proverbios. Ahora reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Primera enseñanza. La sabiduría de la colaboración. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Cuatro ojos ven mejor que dos, dice un dicho. Y nos enseña una verdad respecto a la importancia de tener mentores. Consultar a expertos. Conseguirnos consejeros. Dos cabezas piensan mejor que una, es otra manera de decir este mismo proverbio. El problema es que en ocasiones nuestros pensamientos son motivados por temores, frustraciones, corajes, amarguras, decepciones o anhelos frustrados. Y por tales motivos están destinados al fracaso. Pero para no caer en ese error, el proverbio nos recomienda que consultemos a otros, que pongamos a prueba nuestros pensamientos al pasarlos por el sedazo de la opinión de compañeros, maestros, amigos, gente experta, gente que nos puede y quiere ayudarnos. El problema es que hay algunos que aún perdidos entre las calles buscando una dirección, no se atreven a preguntar a algún transeúnte dónde queda tal cosa. El orgullo, la soberbia, todo lo cual es necedad, nos impide buscar ayuda y nos hace caminar hacia la frustración y el fracaso. Una de las escenas más hermosas de la planeación y la colaboración es la siguiente. Les leo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y en la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, Esto está en segundo de Samuel 10, 12. Me encanta este texto a mí. Se trata del ejército de Israel. Joab es el general y su hermano Abisai es uno de sus ayudantes. Y se ponen de acuerdo, planean la batalla ante un ejército numeroso que a su vez había contratado a sueldo a otro ejército, a unos mercenarios. Hacen un pacto y se comprometen el uno con el otro. Cabe decir que la batalla fue exitosa para ellos. Dios les dio la victoria, aunque no había posibilidades de que tuvieran victoria. Sin embargo, obtuvieron la victoria. Recordemos esto. Un líder que se hace acompañar por otros que le superan en algún área de la vida, se convierte en un líder insuperable. Hablando de maestros, porque el día de ayer fue el día del maestro. Hablando de maestros, un maestro cuyo alumno lo supera es un maestro insuperable. Pero aquí la cosa es asociarnos con otros. Agenciarnos a otros que nos ayuden. Pedir consejo. Escuchar consejo. Escuchar a otros, escuchar a los expertos y no pretender que yo me las sé todas y me las sé de todas, todas. Esa actitud necia, que también es soberbia y orgullo, nos lleva al fracaso. Segunda enseñanza. La sabiduría del arte de hablar. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Una vez más, el tema es la alegría, pero ahora la alegría como resultado de las palabras pronunciadas como respuesta en una conversación. El libro de Proverbios nos enseña muchas cosas respecto a nuestra capacidad de hablar. Es un tema recurrente en el libro de Proverbios. En este proverbio en particular nos dice que escucharse a uno mismo cuando se habla con sabiduría produce gozo y que una palabra dicha de la manera correcta en el tiempo oportuno a la persona adecuada es algo muy, pero muy bueno. El asunto es que hablar, comunicarse, responder, preguntar, opinar, etc. es un arte. Y se trata de un arte muy fino. No es artesanía. No es asunto de rudeza, ni de pleito, ni de exigencias. Es el arte de bendecir. Es decir, el arte del bien decir las cosas. Es un grave error creer que tenemos el derecho de decir todo lo que pensamos. La verdad es que no es así, porque otras personas también tienen el derecho de no tener que escuchar sandeces, insensateces o faltas de respeto. Así que no tenemos el derecho de decir todo lo que queramos. Más bien tenemos la responsabilidad de decir todo lo que puede hacer el bien a otras personas. La frase que el Señor más repitió, según nos cuentan los evangelios, y es también la orden que más veces pronunció, es esta. No temas. Es lo que más dijo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Fue la orden que más repitió. No temas. Cuando Pedro volvió a ver al Señor Jesús después de haber negado tres veces, haberlo negado tres veces, antes de que el gallo cantara dos, Pedro había negado tres veces, y luego vio al Señor resucitado. Debió sentir vergüenza, una terrible vergüenza. Y el Señor tenía el derecho de reclamarle, de condenarle, de echarle en cara su infidelidad. Sin embargo, le dio palabras de aliento. Miren, le leo el pasaje. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto está en Juan 21, 14, 17. No le condenó, no le reclamó, no le disciplinó, no le habló con rudeza. Sus palabras tenían la intención de restaurarle. Tres veces lo había negado. Por eso le pregunta tres veces, ¿me amas? Para darle la oportunidad de reafirmar su amor. Así como había negado tres veces, le está dando la oportunidad de reafirmar su amor tres veces. Esas son palabras de aliento. Esas son palabras con vida. Esas son palabras dichas con arte. Con el arte de la gracia y de la misericordia de Dios. Imitemos su ejemplo y desarrollemos el arte de hablar con sabiduría. Dos enseñanzas entonces, queridos hermanos y amigos. Primera de ellas, la sabiduría de la colaboración. No podemos solos, no fuimos diseñados para estar solos, fuimos diseñados para el compañerismo. Preguntemos. Asociémonos con otros. Le damos consejo a otros. Tengamos mentores sobre nuestra vida. Personas ante las cuales rendir cuentas. Segunda enseñanza, la sabiduría del arte de hablar. Se trata de un arte fino. Tengamos cuidado. Planeemos las cosas que decimos. Planeemos las palabras que usaremos con las personas que amamos o con las personas con las que tenemos negocios. Imitemos el ejemplo del Señor y desarrollemos el arte de hablar con sabiduría. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!